La realidad es ciega, sorda y muda, a no ser que se le indague adecuadamente. Esto significa que el rigor de los juicios basados en evidencia es lo que nos permite construir consensos desde la honestidad intelectual, sin perjuicio del respeto por la pluralidad de ideas y por las distintas conmovisiones. Y esto es algo que Catalina siempre ha enseñado y nos ha transmitido a sus discípulos. Yo de alguna forma me siento discípulo de ella. Ella no solo ha sido docente mía, sino que ha dirigido el doctorado en San Andrés cuando yo lo hice en esa oportunidad. Bueno, Catalina ha tenido una vasta obra y más allá del área específica en la cual ella orientó su investigación en ciencias sociales, yo creo que la parte de su obra que más trasciende y que más impacto ha tenido sobre quienes hoy somos investigadores y hemos ingresado al mundo de la investigación, es la publicación de la trastienda de la investigación, donde ella expresa desde la vivencia todo lo que implica desarrollar una tesis o llevar adelante una investigación que tenga verdadero rigor científico. También lo hacía no solo con su obra, sino con los talleres que ella promovía, donde doctores de prestigio contaban sus experiencias al momento de realizar sus tesis doctorales. Eso ha sido una idea brillante que ha tenido Catalina en el doctorado de San Andrés y que inclusive se ampliaban esas conferencias, esos talleres que se realizaban hacia otros doctorandos, otros magíster que estaban haciendo sus tesis, porque realmente era también una trastienda de la investigación, pero en primera persona de quienes ya habían pasado por ese proceso. Bueno, sin duda creo que Catalina es una de las más prolíficas formadoras de investigadores en función de todo lo conversado, pero esencialmente creo que también es una excelente persona con una gran calidad y calidez humana y por eso, Catalina, celebro que te estén entregando en este momento este doctorado honoris causa y felicito a la Universidad Nacional de Río Negro por este reconocimiento. Muchas gracias.